¿Qué tal amigos dentro del país? Bienvenidos a Mesa Análisis Política de Actualidad. Está con ustedes Alberto Franco. Hoy nos acompaña en nuestro estudio en el campus de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil el abogado Stevie Gamboa Valladares, graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil hacia el año 2004. Esto quiere decir que tiene algunos años de profesión. Dentro de la formación académica se incluyen además una especialidad en Derecho Público, un posgrado de especialidad en Derecho Empresarial, una gerencia en Gobernabilidad Política en la Facultad de Ciencias Políticas de la George Washington en convenio con la Universidad Católica y el ejercicio de varios cargos de consultoría y asesoría en los distintos sectores estratégicos del Ecuador, así como en empresas transnacionales, gobiernos locales y en el sector minero en donde lleva como asesor de empresas mineras nacionales y extranjeras en sus operaciones dentro del Ecuador ya algún tiempo. Es un profundo conocedor de lo que es el derecho ambiental y del derecho de minería. Junto a nuestro invitado vamos a analizar sobre la conformación del nuevo Consejo de la Judicatura, la calificación de idoneidad de la Corte Suprema, la formación de los jueces en la carrera judicial y otros temas concernientes al derecho enfocados en minería y recursos naturales. Bienvenido Stevie, gracias por acompañarme. Muchas gracias por invitarme. Stevie, antes de empezar vamos a ver un reportaje preparado por nuestro Departamento de Opinión y Noticias sobre las nuevas caras en el Consejo de la Judicatura. Adelante. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio eligió este miércoles a los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura definitivo, principales y suplentes, luego del proceso de impugnaciones presentadas. María del Carmen Maldonado, de la terna de la Corte Nacional de Justicia, fue elegida como la presidenta del órgano. Así, Patricia Schettini, de la terna de la Presidencia de la República, Fausto Murillo, de la terna de la Asamblea Nacional, Ruth Barreno, de la terna de la Fiscalía General y Juan José Murillo, de la terna de la Defensoría Pública. María del Carmen Maldonado tiene 47 años y es doctora en Jurisprudencia. Tiene dos maestrías internacionales. Fue jueza en la Corte Constitucional entre los años 2012 a 2015. Fue diputada del extinto Congreso Nacional en 2006 y actualmente se desempeñaba como socia principal de un buffet de abogados. Por su parte, Patricia Schettini, también doctora en Derecho, es académica. Se desempeñó como docente en la Universidad San Francisco de Quito. Habla tres idiomas y ha realizado cinco publicaciones. Se ha dedicado durante los últimos años a realizar consultorías a empresas fuera del país. Entre tanto, Fausto Roberto Murillo, de 57 años, es doctor en Jurisprudencia y especialista superior en Derecho Procesal. Fue funcionario de la ex Corte Suprema de Justicia hasta el 2004. Hasta el 2008 fue docente en la Universidad Andina Simón Bolívar y actualmente era abogado en libre ejercicio. Ruth Maribel Barreno es doctora en Jurisprudencia y además cuenta con seis titulaciones entre especializaciones, maestrías y licenciatura. Durante diez años se desempeñó como agente fiscal, también como fiscal provincial en Pastaza y como fiscal provincial encargada en Pichincha. En la actualidad era fiscal de la Unidad Especializada de Investigaciones contra la delincuencia organizada transnacional Unidot. Y por último, el doctor Juan José Murillo, quien hasta el año pasado se desempeñó como coordinador general de Relaciones Internacionales en el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Así también fue director jurídico en la Superintendencia de Telecomunicaciones y ha sido docente en las universidades San Francisco de Quito, Católica del Ecuador, Internacional SEC y la Escuela Politécnica del Ejército. Los nuevos titulares del Consejo de la Judicatura deberán ser posesionados por el Pleno de la Asamblea Nacional. Ellos, por exhorto del Consejo de Participación Ciudadana, deberán proceder a fijar los parámetros y la evaluación inmediata de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Habemos Consejo. ¿Qué piensa usted del nuevo Consejo de la Judicatura? Bueno, el Consejo de la Judicatura, yo creo que hay que tener varias visiones para analizarlo. La primera es una visión que responde a una demanda social. La demanda social para este Consejo es enorme. La expectativa de este Consejo que tenemos, los profesionales del derecho y la ciudadanía en general, también es enorme. El Consejo de Participación Transitorio nombró un Consejo de la Judicatura Temporal que fue profundamente cuestionado con personajes que no dejaron la mejor imagen de la iniciativa que se tuvo. Ese Consejo Transitorio, no solamente temporal, no solamente tuvo corta duración, sino que tuvo cortos efectos y las pocas cosas que hizo probablemente las hizo mal. En una de esas fue establecer un código de ética para el ejercicio profesional que lejos de ser un código de ética importante, terminó siendo derogado a los pocos días de ser aprobado, luego de haber recibido el rechazo público de los colegios de abogados y colegios profesionales. Eso empañó lo que se esperaba de ese Consejo de la Judicatura y ahora tenemos un nuevo Consejo de la Judicatura que ha seguido un proceso, y me debo decir, un proceso más parecido al que establece la Constitución. No considero yo en particular que haya sido el proceso idóneo para efecto de lo que establece la Constitución y tampoco lo que establece la ley. Recordemos que todo nace de un Consejo de Participación Ciudadana que se ha escogido de una manera subgéneris, distinta a la que se tenía prevista como consecuencia a su vez de una consulta popular. Este Consejo de Participación Temporal que hoy rige dentro del Ecuador, nombra este Consejo de la Judicatura y nombra profesionales del derecho. Esto es valioso. Otro tema valioso dentro de eso es que tengamos mujeres, tantas mujeres dentro del Consejo de la Judicatura. Eso es valioso, debo decirlo con un poco de vergüenza, pero realmente el desempeño habitual de las abogadas y de las colegas profesionales del derecho suele ser mucho más recto, mucho más estricto, suelen ser mucho más cuidadosas en el detalle y por eso creo que la comunidad profesional recibe con buenos ojos tener tantas mujeres dentro del Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es la labor fundamental que usted como abogado en ejercicio y en estas áreas tan complejas le asignaría o le pediría que cumpla en un orden de emergencias? En un orden de emergencias, bueno, creo que primero deberíamos pensar en qué no debe hacer el Consejo de la Judicatura, antes de pensar en qué debe hacer. ¿Y qué no debe hacer el Consejo de la Judicatura y dónde pecó su antecesor y su antecesor Consejo? El Consejo de la Judicatura desafortunadamente se ha caracterizado por tener una figura invasiva dentro de los procesos judiciales, por haber sido un órgano que lejos de dedicarse al control se dedicó a gestionar procesos, a intervenir en sentencias y a afectar la independencia que debe tener la función judicial. Yo creo que lo primero que le vamos a pedir los abogados, el gremio profesional y la comunidad en general al Consejo de la Judicatura que acaba de ser designado es que mantenga la distancia que corresponde a los procesos judiciales, que no tenga injerencia en los procesos. El Consejo de la Judicatura no es juez, no dicta sentencias, no tiene capacidad jurisdiccional ni tiene competencia. En consecuencia ellos no deben interferir en los procesos. Dentro de eso, pensando en que el Consejo de la Judicatura igual de una o de otra forma puede participar en la reglamentación de la justicia en el país, ¿cuál debería ser el límite, aparte de la no intervención en los juicios, cuál debería ser el límite de accionar de ese Consejo de la Judicatura? Bueno, la Constitución le establece qué es lo que el Consejo debe y no debe hacer. Ese es el deber ser. El deber ser, claro. El deber ser incluye que ellos se preocupen de la capacitación de los profesionales que ejercen jurisdicción, ellos se preocupen a su vez de la escuela judicial, de la escuela de fiscales, que haya un crecimiento progresivo, es decir, que un juez venga de un proceso profesional de desarrollo, de capacitación, de experiencia para acceder a ciertas posiciones, un juez provincial debe tener más requisitos que los que tiene un agente fiscal, pero a su vez también un juez de la Corte Nacional debe tener más requisitos que un juez provincial y un juez de primera instancia. Entonces, el Consejo de la Judicatura debe preocuparse de eso. Su primera misión debe ser tener una escuela judicial valiosa, una escuela judicial que permita que los profesionales del derecho que aspiren a ser un juez o que aspiren a ejercer la jurisdicción dentro de un país o de una provincia, hayan pasado por un proceso de formación y de experiencia, es decir, que no cualquiera llegue a ser juez. Eso es fundamental para efectos del derecho. ¿Ha funcionado la meritocracia? Debo ser sincero, yo pienso que tenemos grandes jueces hoy, pero creo que también tenemos jueces muy malos. El proceso que se siguió para su elección tuvo a criterio de la Contralión General del Estado algunos vicios. Desafortunado que haya esas dudas de quienes ejercen la justicia, sin embargo, en el ejercicio de la profesión tenemos, yo creo que el beneplácito de encontrarnos con muchos jueces, incluso jóvenes, muy preparados, que manejan muy bien las audiencias, que se han aleccionado con el nuevo proceso y que hacen un trabajo, yo pienso, muy bueno. Existen excepciones, es verdad, existen graves excepciones, es verdad, pero normalmente las excepciones, y esto es un tema que el Consejo debe tener en cuenta, normalmente las excepciones se dan en los casos en que los jueces no gozan de una especialidad en esa materia, y me refiero por ejemplo a las acciones de protección. En el Ecuador se permite que las acciones de protección constitucionales lleguen a cualquier juez de primera instancia, en consecuencia la conoce un juez de niñez, un juez penal, un juez laboral. Estos jueces no tienen una formación en materia constitucional, más allá de su conocimiento general, los requisitos para ser jueces se dieron en la rama de especialidad penal, civil, laboral, no constitucional. La materia constitucional es una materia distinta a la normativa regular, en consecuencia cuando un juez sin esa especialidad conoce, resuelve acciones de protección, pensando obviamente en buena fe, resuelve acciones de protección con sentencias que se exceden por mucho en lo que deberían poder hacer, incluso en lo que a veces le pide la parte, y que generan esta desconfianza. Tenemos sentencias constitucionales que hablan, que se involucran a clubes deportivos, que involucran a federaciones, que involucran a lugares que no tienen por qué estar arreglados sobre la base de un juez que desconoce la especialidad de esa materia. ¿Cuál sería en ese caso concreto la solución? ¿O entrenamos mejor a los jueces o simple y llanamente se les inhibe del conocimiento de las causas constitucionales a algunos de ellos? No, la solución, y mira, esto es un ejemplo que además sucede en otros países y no solamente en la materia constitucional, en otras materias como en la ambiental. Si uno va a China, China detiene miles de jueces ambientales, especializados en la materia ambiental, para que no sea cualquiera el que lo conoce. En el tema constitucional debería ser igual. Yo me atrevería a pensar que el Consejo de la Judicatura, con un buen criterio, creará pronto juzgados constitucionales para que sean esos los que conozcan las acciones de naturaleza constitucional y eventualmente también cree juzgados para materias especializadas no necesariamente constitucionales, como la materia ambiental, que hoy se queda a cargo de un juez penal cuando existe un tipo penal en el que se haya incurrido, pero no tienen la especialidad para entender factores de contaminación, la gravedad de esos efectos, reparaciones y demás, que hoy nuestros jueces no conocen y no manejan. Definitivamente el tema de la especialización es algo que yo he peleado por mucho tiempo. Es momento de hacer una primera pausa en mesa de análisis política de actualidad. Regresamos en breve. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos hoy junto al abogado Stevie Gamboa, experto en derecho minero y en derecho económico, gran parte de ello porque tiene que ver con aquello. Stevie, la fiscalía debe, dentro de lo que estábamos conversando del tema del nuevo consejo de la judicatura y el ordenamiento de cómo se debe armar, hay una parte fundamental que es la fiscalía. La fiscalía debe entrar en el mismo proceso de reordenamiento, en el mismo proceso de crear o constituirse parte de la carrera judicial, debe de darse una carrera de fiscales. Bueno, existe dentro de la fiscalía una escuela, una escuela judicial que colabora también con su formación. Existe una suerte de capacitación hacia ellos. Es muy importante que la escuela judicial, que la formación profesional de los fiscales sea profunda y sea constante. El Código Orgánico Integral Penal todavía presenta incógnitas, todavía presenta cambios en lo que todos, hasta mi generación, estudiamos y eso requiere de un profundo análisis y una aplicación. Pero hay unos temas que son probablemente tan importantes como eso en el caso de la fiscalía. Para quienes recorremos las oficinas nos damos cuenta que los fiscales también tienen una sobrecarga de trabajo. Existe una carga importante de trabajo y el Consejo de la Judicatura, las versiones anteriores se han caracterizado por pretender imponer indicadores y la justicia no se puede administrar de igual manera que se administran otras actividades. No les puedes poner un indicador, providencias, despachos, cantidades, juicios, horas. Eso no es un indicador que se puede utilizar. Cada caso es diferente. Usted no está pidiendo a un fiscal que si bien es cierto está trabajando dentro de una rama del derecho penal, conoce diferentes causas con diferentes características y hay procesos más sencillos que otros, hay procesos que pueden aparecerle más claros que otros. Entonces acá en algún momento hubo una suerte de persecución al fiscal porque el fiscal debe acusar y desafortunadamente muchos de nuestros fiscales sienten que si no acusan los van a sancionar, los van a observar, van a ser objeto de un proceso administrativo y no siempre tienen que acusar. ¿El sistema acusatorio es eficaz, Steve? Yo pienso que es necesario, pienso que es necesario. No creo que hayamos llegado a un sistema o que haya países en los que exista un proceso diferente a la necesidad de un fiscal preparado con una cantidad de pruebas obtenidas legítimamente que acuse. Yo pienso que es importante, pero también creo que hay que fortalecer a los fiscales y respaldar que no siempre tienen que acusar, no siempre las pruebas te obligan a acusar. Muchas veces lo hacen por temas de tiempo, por cantidad de trabajo, homologan el proceso que hicieron con un caso o con otros casos. Y nosotros tenemos que entender que tan importante como lo que le pedimos a un juez al momento de resolver y administrar justicia, le pedimos a un fiscal al momento de investigar si un fiscal no tiene la oportunidad y medios para hacer bien su trabajo, el juez llega a segundo plan. La acción del fiscal se viene a convertir en una especie de prejuicio por una predeterminación de la inocencia o de la culpabilidad. Es una suerte de evaluación porque es justamente él quien va a tener que tener los primeros elementos, los elementos de análisis para establecer primero la existencia de un delito, la concurrencia de un delito, y segundo la participación de las personas que has identificado. Eso lo hace el fiscal. Si el fiscal cree que no hay delito, no hay participación de personas. Y si se tiene un delito identificado, pero no tiene los recursos para establecer la participación de las personas, tampoco va a peoresar esa investigación. El fiscal es un investigador, su trabajo es establecer la existencia o no de indicios, y para eso necesita un sinnúmero de recursos, y el tiempo es algo a lo que no se lo puede limitar. Nosotros queremos que los fiscales y los jueces acusen, porque en muchos casos, sobre todo los mediáticos, sentimos que existe un culpable o un inocente. Pero eso es mediático. ¿Hasta qué punto la prensa crea culpables y crea inocentes? Lastimosamente los temas mediáticos hoy son resueltos en la prensa. Yo creo que al 100%. Los fiscales, incluso los jueces, sienten esta presión mediática, este interrogatorio, esta predeterminación de una culpabilidad, y lo vemos en casos no solamente de política nacional, con antiguas autoridades, lo vemos también en casos de televisión, en casos de personajes de televisión, que además desafortunadamente se acostumbran a ventilar su vida privada en las cámaras, y entonces tenemos problemas de pensiones de alimentos, de salidas al país, de estafas, de cosas que son usualmente privadas y que no deben ser conocidas por la comunidad. La opinión pública interviene a través de la prensa, y la prensa dice quién es bueno y quién es malo en esos casos, y muchas veces afecta la independencia del fiscal. ¿Hasta qué punto en este momento están preparados jueces y fiscales para poner una especie de cortina delante de la opinión pública y juzgar y actuar dentro de lo que es el derecho y lo que es la ley? La ley les permite a ellos tener una absoluta independencia respecto del tema mediático, incluso si uno va a lo que establece la normativa específica, tanto fiscales como jueces no pueden opinar públicamente, ni en privado tampoco deberían, menos en medios de prensa, sobre una o varias causas que estén conociendo. Es decir, la ley les permite a ellos estar en silencio y alejado del impacto mediático. En la práctica es muy difícil pedirle a un ser humano que coexiste con una familia y que pues tiene una interacción social que se pueda abstraer de la presión mediática y resolver. Una de las circunstancias que hoy tenemos y es muy común es que la prensa, la prensa no toda, no me refiero a la prensa que tiene que hacer un poco de color, un poco de darle un poco de connotaciones a la historia, presiona a jueces con nombres y apellidos, con imagen y desafortunadamente nuestros fiscales en muchos casos se atreven a hablar en la cámara, se atreven a saludar a la cámara, a explicarles lo que pasa, a pasarle la culpa al juez que no resuelve, igual que nos pasa a veces con la policía que le pasa la culpa al fiscal y a su vez al juez. Los temas de justicia no pueden ser temas mediáticos, son públicos porque no pueden estar escondidos, con excepción de aquellos que tienen una característica puntual de confidencialidad, pero no pueden ser mediáticos. La prensa tiene que hacer su trabajo, tiene que informar, los jueces deben poderse abstraer, la ley les permite hacerlo. ¿Hasta qué punto interviene la falta de preparación en este tipo de intervenciones, tanto de prensa cuanto de opinión pública? ¿Estarán los jueces, los fiscales preparados en derecho lo suficientemente como para poderse abstraer, para poder crear en ellos mismos una coraza de defensa para evitar esta intervención del exterior? Es difícil hacer una reflexión respecto de todos, cada juez y cada fiscal es un ser humano independiente, como le decía al inicio, existen ejemplos valiosos de personas honestas que administran justicia de manera recta y otros que no tienen las mismas características. Es difícil hacer una reglamentación, o hacer una comparación y decir todos la tienen esta coraza y esta capacidad o ninguno la tiene. Yo creo que en el foro interno cada uno lo administra de una manera distinta, creo que existen algunos que lo han demostrado, pero ahí es donde nuevamente aparece la figura del Consejo de la Judicatura que se acaba de designar, porque es justamente el Consejo de la Judicatura quien va a evaluar a este fiscal o a este juez en su accionar y es ahí donde el Consejo de la Judicatura, y hay que pedírselo de nuevo, debe mantenerse distante a la resolución de las causas, porque las sentencias son revisadas, porque la ley permite impugnarlas. Entonces, cuando tenemos una sentencia de primera instancia, esa sentencia de primera instancia que nos puede parecer equivocada para quien estamos defendiendo una causa, tiene derecho a ser impugnada y ser conocida en una segunda instancia. El Consejo de la Judicatura anterior ha venido interviniendo contra sentencias de primera, calificando la actividad de un juez como equivocada y sancionándola o suspendiéndola, pero ¿qué pasa con esa sentencia? Ese producto... Opinando sobre derecho. Opinando sobre derecho. ¿Qué pasa si se llega a segunda instancia y la sala ratifica esa sentencia? La sanción para el inferior está puesta, pero la sala la ratificó. ¿Y qué sucede cuando en los casos que procede, eso llega a una Corte Nacional o llega a una impugnación ante la Corte Constitucional? Como casi todo. Como casi todo. ¿Y qué pasa si en esas instancias también se ratifica? ¿Actúa mal entonces el juez de primera instancia? Si lo que el juez hace es revisado en derecho. No es tarea del Consejo de la Judicatura y ninguno de sus integrantes analizar si la sentencia de juez en primera instancia está bien o mal emitida. Eso sería intromisión en la justicia. Así es. Ellos tienen que evaluar el accionar del profesional. Y entonces, si se declara una nulidad, por ejemplo, que haya acarreado una afectación a un particular y la pérdida de tiempo de la función judicial, peleándose una causa que tenía una nulidad que la viciaba desde el inicio, y eso se determina en la última instancia, eso debe sancionar al juez de primera instancia. Porque eso le ha costado tiempo y recursos al Estado y a las partes. Pero luego es que ha existido una... Exactamente. Cuando ha sido revisado. Porque es que la sentencia solo la pueden revisar los jueces. No la puede revisar el Consejo de la Judicatura. Es positivo que tengamos profesionales con tantas credenciales que se han escogido dentro del Consejo. Pero eso no significa que ellos sean jueces. Y me llama la atención que ninguno ha sido juez. Es sensible tener miembros de un Consejo de la Judicatura que no hayan impartido jurisdicción, pues que ellos van a evaluar el accionar de jueces. Y las sentencias son revisadas por jueces porque así lo dispone la ley. La sentencia de primera en segunda y las resoluciones de segunda pueden ser recurridas en otras instancias si se han incurrido en las causales que establece la ley. Antiguamente la competencia de control administrativo la tenía la Corte Suprema. ¿No crees que sería mejor eso? Pienso yo que en esa época había una distinción de funciones que era más positiva. El equivalente al Consejo de la Judicatura de la época era un ente administrativo que regulaba ciertas cosas, que se preocupaba de pagos, de nóminas, de edificios, de facilidades. Cosas que hoy en muchos casos están olvidadas. El Palacio de Justicia de Guayaquil ya tiene deficiencias luego de su remodelación. En el caso del Complejo Judicial de la Florida existen varias cosas que deberían ser atendidas en infraestructura física. Empezando por el lugar. Empezando por el lugar, ¿no? Y tenemos temas de facilidades de aire acondicionado. Es que habiendo tantos edificios que quedaron abandonados después de la quiebra bancaria, ¿no me explico por qué fueron a construir allá? Sí, sí, efectivamente existen demasiadas torres. Pasa que tenemos casos en que los profesionales se confunden entre torres y llegan tarde a una audiencia y ya no hay hora judicial. Así es. Es complejo, es complejo, pero lo más importante de todo es el Consejo de la Judicatura viene, su antecesor y su antecesor, viene preocupado de decirle al juez de alguna manera qué tiene que hacer, cosa que no debe hacer, y no preocupado de la parte administrativa de la función, que también es importante, dar las facilidades al usuario y al administrador de justicia. Yo creo que el Consejo de la Judicatura que viene tiene una tarea enorme en la escuela judicial, en la oportunidad de colaborar en el incremento de la confianza que tiene la comunidad respecto a las administraciones de justicia, tiene que resolver las causas de muchos jueces que fueron destituidos. Eso es un tema debatido intensamente, algunos injustamente destituidos, otros muy bien destituidos. Quizás los procesos no fueron los mejores, pero hay gente que no merecía ser jueces. Y entonces, eso tiene que resolverlo. Debe independizar, debe permitir que los jueces al momento de dictar sentencia lo hagan con su foro interno y con la sana crítica. Si se equivocan esas sentencias serán revisadas y si al ser revisadas en la segunda instancia o en la instancia que corresponda, se detecta que ese primer juez actuó mal, que actuó en contra del derecho, si se ve vicios que subsanó o que autorizó dentro del proceso que acarrean nulidades, ese juez debe ser sancionado. Pero entonces, cuando otro juez haya revisado, no cuando a criterio del Consejo suceda. Claro, eso ya es intromisión en la justicia. Hacemos una breve pausa en mesa, análisis política de actualidad. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. Nuestra página de Facebook es UCSG TV. En Twitter digite UCSG Subbión TV. Volvemos inmediatamente. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso en mesa de análisis política de actualidad junto a la abogada Stevie Gamboa. Valladares, experto en derecho minero, ¿es correcto? Sí, energía, energía y sectores extractivos podría ser. Pero sí, derecho minero es una forma de decirlo también. ¿Existe un derecho minero? Sí, mira, esto es súper interesante. Yo en las aulas no recibí formación en derecho minero ni tampoco en actividades extractivas. Y es algo que yo creo que se puede superar. Aprovechando además que estamos en este foro tan relevante como estar en la universidad, además Alma Mater, donde yo me formé, vale invitarla a la universidad a que apunte a estas cosas. ¿Qué es el derecho minero? En el Ecuador existe la ley de minería. Existe desde muchísimos años atrás. Hay derecho minero que se relaciona al 70, al 92, al 97, al 2009. Y la del 2009 y 2010 ha venido con algunas reformas en el camino. ¿Por qué el derecho minero es importante? Primero, pues somos un país extractivo por fortuna. Somos un país extractivo, tenemos 60 años viviendo de una actividad extractiva que es el petróleo. El petróleo ha sido el ingreso más importante de nuestro PIB durante los últimos 40 años, con mayor o menor impacto, pero siempre por lejos la mayor exportación. De hecho, nosotros clasificamos nuestros productos de exportación entre petroleros, que es petróleo, y no petroleros. ¿Por qué? Porque si no, la balanza no te rompió. Una breve curiosidad. ¿Hay abogados de Guayaquil que practican derecho en petróleo? No. No creo que tengamos colegas que hagan petrolero en Guayaquil. Y, bueno, desconozco si tenemos colegas que hagan minero también en Guayaquil. Debo decir de las raras excepciones. Yo creo que el minero está en Guayaquil, básicamente, y el petrolero en Quito. No, miren, en Quito está el minero y el petrolero. En Guayaquil no, desconozco si tengo colegas que hagan la formación. De hecho, de los clientes que nosotros manejamos, la mayoría, por no decir todos, están en Quito, como sede de las empresas extranjeras. Y las iniciativas nacionales se encuentran normalmente en Machala, en Ponce Enríquez, en zonas de la Suay, en zonas de Zamora, en poblaciones más pequeñas donde existen iniciativas mineras. ¿Por qué una minería es tan importante para el Ecuador? Algunos datos. El primero, ya en el 2016, el oro fue el cuarto producto de exportación del Ecuador. El cuarto, es decir, camarón, cacao, banano, oro, flores. El cuarto producto de exportación. De los cinco más importantes, el cuarto. El Ecuador, a diferencia de los otros cuatro productos, que son sectores subsidiados donde el Estado interviene fuertemente para mantener competitividad en el extranjero, el sector de la metalurgia, el sector extractivo del oro, tiene cero subsidios. Por el contrario, tiene gravámenes e impuestos exclusivos a ese sector. Y a pesar de esas recargas, y a pesar de que solo tenemos la pequeña minería desarrollada en el Ecuador, y no tenemos mediana ni gran escala todavía, a pesar de eso, ya es el cuarto producto de exportación, no petrolero dentro del Ecuador. Los proyectos mineros, los nuevos proyectos mineros, nacen desde la fase de la exploración. Y hace dos años el Estado abrió el catástrofe minero que había tenido cerrado durante casi diez años, y permitió que las empresas, tanto nacionales como extranjeras, participen en un proceso de subasta para acceder a nuevas concesiones. Esas nuevas concesiones, que superan las 200, y que además han traído a cinco de las 20 empresas más grandes del mundo del Ecuador, estas nuevas concesiones generan un compromiso de inversión con el Estado de la exploración. Desde entonces, hasta los próximos tres años, porque fueron entregadas hace dos, en esos cinco años estas empresas tienen comprometido mil millones de dólares de inversión en exploración que deben demostrar en el Ecuador. No existe otra industria, no existe industria comparativa, la hotelera, la turística, alimentaria, de ropa, textil, no existe agrícola, no existe otra industria que haya comprometido mil millones de dólares en cinco años dentro del Ecuador. Solo en exploración. Hace poco leí una noticia al respecto de la exploración del oro y explotación, algo en Ibarra, una empresa, y que se hablaba incluso, si mal no recuerdo en la noticia, se decía de que el Ecuador pasa a convertirse en el primero o en el segundo país con mayores reservas en oro. Bueno, no, 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 existen países que nos superan por mucho, Estados Unidos, Estados Unidos supera por mucho. Lo que yo sé, y probablemente la información que leíste es Fruta del Norte, Fruta del Norte es un proyecto de oro y minería subterránea, que originalmente estuvo a cargo de una empresa muy grande llamada Kinross y que por desavenencias con el gobierno anterior y modificaciones en la ley, Kinross dejó dentro del Ecuador, se transfirió en un proceso sin conflictos a una empresa llamada Lundin, que no tiene la misma dimensión de Kinross, pero que es una empresa famosa por ser de muy buena rentabilidad para sus accionistas en proyectos muy puntuales, Lundin administra hoy esta mina, esta mina ya está en construcción, va a entrar a explotación a finales de este año, 2019, tiene una inversión comprometida para el desarrollo de construcción de mina y de planta de 750 millones de dólares, va a extraer, va a procesar 2.500 toneladas al día y lo más importante es que la mina es la mina de oro subterránea sin explotar más grande del mundo. ¡Ah, caramba! La mina de oro subterránea sin explotar más grande del mundo. Entonces, arranca explotación a finales de este año, noviembre o diciembre del 2019, eso aspiramos a aquellos que estamos en el sector, va a tener un impacto muy positivo y va a cambiar la forma de ver que tenemos a veces al sector minero, porque va a impactar en la balanza de pagos, va a impactar en las exportaciones, genera divisas, paga regalías. ¿Cómo se maneja la regalía para el Estado y el beneficio para el Estado en el sector minero propiamente? Olvidémonos del petrolero, que es un griego. En el sector minero, la empresa minera o el desarrollo de un proyecto minero está grabada con impuestos mineros e impuestos no mineros. Los no mineros son los que pagamos todos, impuesto a la renta, impuesto a haber agregado, aranceles en importación, eso es lo que todos pagamos. Y los estrictamente mineros son, primero, las patentes de conservación. Quien recibe una concesión en el Ecuador recibe el derecho a explorar dentro de un área, sin que eso afecte al propietario superficial, y esa área que recibe se mide por hectáreas y por hectáreas, en base a una fórmula, se paga al Estado. Entonces, toda concesión minera está generándole ya un rédito al Estado por patentes de conservación minera, una cifra que no es nada despreciable. Nosotros somos la tercera patente más cara de América Latina. Entonces, ya empieza a producirle a favor del Estado. Ese es un primer impuesto, la patente de conservación. Luego, cuando llegas a explotación, es decir, ya estás extrayendo y beneficiando producto dentro del Ecuador, al momento de comercializarlo, pagas una regalía minera. Esta regalía minera también se inyecta directamente al Estado y varía dependiendo de la dimensión del proyecto. En Ecuador, la pequeña escala, la pequeña minería paga el 3%, la mediana paga el 4% y la gran escala está entre el 5% y el 8% del ingreso neto efectivo, del net smelt return. ¿Esto por qué es relevante? Porque significa que cada vez que esta empresa comercializa, generando obviamente una venta, un lucro para ella, igual se beneficia el Estado de cada gramo de oro o cada libra de cobre que se exporta, también le ingresa el Estado una regalía. Y la ley de minería dispone de algo que en el Ecuador es pionero. El Ecuador establece esta regalía, pero también establece la ley que el 60% de lo que se recaude de cada concesión o proyecto minero debe invertirse directamente en la zona de influencia del proyecto. Es decir, más de la mitad de la regalía recaudada debe ser invertida en la zona de influencia del proyecto. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Algo de eso existía en las leyes sobre el petróleo? Algo similar existía en el petróleo, pero recordemos que los contratos petroleros que regulaban antes que la ley establecían una suerte de pactos sociales, de acuerdos sociales con la comunidad, donde las comunidades recibían buenamente lo que lograban negociar. Lo que lograban negociar. Lo que lograban negociar, ¿no? Algo de vías, algo de beneficios. Pero ahora no, ya está establecido la ley. Ahora la ley establece que el 60% de la regalía minera vaya a la zona de influencia. ¿Y cómo se gasta ese dinero? Lo gasta el GAT, es decir, el GAT provincial o el GAT cantonal, o lo gasta el Estado central. Pero solo lo puede gastar, y esto no es diferencia de Perú, donde la experiencia ha sido muy negativa, solo lo puede gastar sobre la base de una pirámide de necesidades básicas de esa zona de influencia. Es decir, si la comunidad quiere una cancha de fútbol, pero no tiene agua potable, primero el agua potable. Si la comunidad quiere un cine, pero no tiene acceso ni de vialidad, primero acceso a vialidad. Entonces, sobre la base de las necesidades básicas humanitarias, acceso al agua potable, alcantarillado, salud, educación, vialidad, telecomunicaciones, mecanismos de autosuficiencia, promover proyectos sociales, proyectos agrícolas, proyectos de compensación, etc. Microemprendimientos, eso es lo primero que va para la zona de influencia. ¿Y quién regula el orden de las necesidades? Bueno, las necesidades se establece en el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo, que es una iniciativa nacional que le hace la Secretaría de Planificación, CEMPLADES, establece cuáles son las necesidades básicas de la población distribuidas por sectores. Entonces, sobre eso, el Estado Central o el GAT Provincial o el GAT Cantonal deberá intervenir y sobre eso deberá generar una mejora en ese indicador que está tan bajo. Llámese acceso al agua, llámese alcantarillado, llámese educación, vialidad, salud. Existen ejemplos de esto en Zamora, por proyectos como el caso de Mirador, que es un proyecto de cobre, el proyecto de cobre más importante que tiene el Ecuador, es un proyecto que va a procesar 30.000 toneladas al día. Es la diferencia, 2.500 eran el de oro, en cobre, como el metal es menos precioso, sino que más bien es un metal de uso industrial, son 30.000 toneladas al día en fase 1. Hablamos de cobre. De cobre. El cobre es uno de los elementos más importantes en la fabricación de una serie de cuestiones. Por supuesto, el cobre sirve para hospitales, es microbacteriano, sirve para temas eléctricos, todos los vehículos eléctricos sobre los cuales el mundo está apuntando al futuro, tienen entre 3 y 8 veces más cobre que los que tienen los vehículos actuales. Consecuencia, nuestros teléfonos celulares, todo el equipamiento que vemos acá, todo está interconectado por cobre. Entonces, el cobre es el metal del futuro, es el motor del presente, pero es también el metal del futuro. Así como para los países que afortunadamente cuentan con litio, como es el caso de Chile, como es el caso de Argentina, como es el caso de Bolivia, que tiene litio, que es producto número uno para las baterías, en el caso del resto, cobre es el producto número uno. Chile tiene 15, 20 años viviendo con un superávit y su PIB con una afectación entre el 8, 10, 12, 15%, dependiendo del año, en cobre. Hablaste que, en cuanto al oro, afirmaste que sería la mina subterránea o de profundidad más grande con mayor riqueza en el mundo. ¿Por qué esa diferenciación de subterránea o de profundidad? Bueno, tanto la técnica como la legislación habla de tres formas de extraer metales. Cielo abierto, que como su nombre lo dice, o rajo abierto, como se dice en otros países como Chile y Perú, es, obviamente, extraer la sobrecarga, la capa vegetal y el metal está difuso entre la mineralogía del suelo y entonces uno va recogiéndolo y recaudándolo. Uno ve las fotos de Chile, ve grandes mineras, ve las fotos de Perú, ve grandes mineras que son grandes, son como huecos, parecen lunas, grandes huecos donde se extrae el mineral. En esos casos, el volumen del mineral y la calidad del mineral permite que su extracción sea de esa manera. Porque cuando, recordemos, para extraer hay un análisis previo y toda una fase de exploración que dura 12 años en el Ecuador que incluye explorar, perforar, identificar, medir, evaluar, establecer una prefactibilidad, una factibilidad y entonces llegas al desarrollo de la mina. Y en todos esos 12 años sigues pagando el derecho. Todos esos 12 años sigues pagando las patentes, sigues pagando todo lo que tienes que pagar dentro del Ecuador y no se te devuelve además, eso no es un crédito, eso se sigue pagando. Es una inversión de riesgo. La inversión en minería es de 100% riesgo, por eso es tan buena para países como nosotros, porque si no encuentras lo que estás buscando en ese sitio, el Estado ya cobró algo de eso. Ahora, el concesionario minero, que tiene esa oportunidad, tiene la ventaja y la ventaja para el Ecuador de que además de que paga patentes, hace un levantamiento de línea base ambiental, hace levantamientos de cuencas hídricas, establece y cuida e impide la minería ilegal invadiendo las concesiones. Hay un montón de obligaciones que el Estado, al momento de emitir una concesión, que es una delegación, le da a ese privado y ese privado a su vez tiene que asumir que beneficia en el Estado, le provee de información geológica, pago de patentes, cuidados ambientales, agua, minería ilegal y demás. Precisamente para hablar del segundo tipo de minería y para hablar de la intromisión, o no intromisión, sino del paralelismo con otras normas legales, derecho ambiental, derecho del agua, etcétera, volvemos para el siguiente bloque. Hacemos una breve pausa en mesa de análisis política y actualidad y regresamos en breve. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. Nuestra página de Facebook es UCSG TV, en Twitter UCSG subguidón TV. Volvemos inmediatamente. Nuestra página de Facebook es UCSG TV, Continuamos en este último bloque junto a nuestro invitado de la boda de Stevie Gamboa Valladares, experto en derecho minero. Stevie, hablábamos en el entretelón, en el entretiempo. La relación del derecho minero está dada o está muy cercana con varias cuestiones, derecho administrativo, derecho político, derecho ambiental, tributario, etcétera. Hay convergencias, hay convergencias. ¿Cómo manejan ustedes dentro del campo del derecho minero el tema ambiental? Bueno, primero que nada nosotros tratamos, me refiero a nosotros los profesionales que nos dedicamos al ejercicio relacionado a la actividad minera, tratamos de generar una conciencia dentro de las compañías para entender que un proyecto minero es multisectorial, es multifactorial, no es solamente la extracción productiva. Entonces, cuando uno analiza un proyecto minero a nivel, no solo normativo, sino a nivel técnico, uno incluye una visión ambiental que debe ser importante, incluye una visión de protección de agua que con el paso del tiempo además han independizado. Antiguamente nosotros entendíamos al agua dentro del ambiente, hoy la analizamos como un elemento independiente por su valor infinito. Entonces, agua, ambiente, tributario. Según el maestro Tiedemann, el tema del agua está dentro del derecho ambiental. Sí, 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 el teorema se ha ampliado, ¿por qué? Porque en países como el nuestro el agua no solamente tiene un factor de vitalidad, de importancia, sino que además tiene también un componente político. Nosotros en el Ecuador el agua la tenemos administrada por las juntas de agua. Las juntas de agua normalmente son comisiones formadas en territorio donde se genera una suerte de capacidad política, incluso una administración de acceso del agua en estas juntas de agua. Entonces, sobre todo en las zonas del oriente y en las zonas de los páramos. Entonces, al agua hay que verla en el Ecuador de una manera distinta a solamente ese elemento dentro del conglomerado ambiental, de la preocupación ambiental, porque el ambiente no hace proselitismo político, más allá de que tengas activistas. El agua tiene un proselitismo propio político. Uno ve muchas manifestaciones, muchas activaciones en contra del sector minero por la preocupación del agua que devienen de los que administran estas juntas de agua. Los que gobiernan el acceso al agua en territorio que con desinformación o con intereses creados buscan confundir a la comunidad. Y claro, tiene la capacidad para limitar su acceso al agua. La comunidad preocupada y desinformada proporciona los elementos para marchas, manifestaciones, donde su preocupación genuina por el agua ha venido tergiversada producto de su líder comunitario que administra el agua. Entonces, acá el agua tiene que ser vista independiente. ¿De qué manera confluyen el Ecuador minero y el Ecuador agrícola? ¿O son divergentes? No, no, son... A ver, la actividad agrícola y la actividad minera tienen diferencias enormes. La primera es que en un proyecto minero, conversábamos hace un instante en un proyecto muy grande, la afectación del territorio, que no es que el territorio se va a desertificar, simplemente donde va a intervenirse, no supera las 12 o 15 hectáreas. En agricultura, 12 o 15 hectáreas de algo no son nada. No son nada. No son nada. En minería hay un inicio y un fin del proyecto minero. Si es subterránea tiene menor afectación porque no toca ni siquiera la capa vegetal, pero si es ácido abierto hay un inicio y hay un fin. Y el fin está protegido con garantías entregadas al Ministerio de Ambiente para el cierre de la mina, la revegetación, la recuperación del sitio y la rehabilitación del sitio y del suelo. En el caso de agricultura, el uso monocultivo de un suelo va generando una degradación que en el tiempo lo que requiere es más fertilizantes, más agua, más pesticidas, pero no hay un cierre de ese proyecto. En consecuencia, siempre se verá afectado ese suelo para siempre mientras ese producto sea atractivo. Las consultas que se hacen a nivel de poblaciones o que se hacen a nivel de ciertos lugares, ciudades, etc. para la permisibilidad de la explotación de proyectos mineros son legales, pero ¿se contraponen a un desarrollo? ¿Son un obstáculo para el desarrollo de la minería en el país? Pensando en países vecinos, Colombia ha pasado durante los últimos ocho años una batalla en la que la Corte Constitucional recién a mediados del año anterior emitió su última sentencia interpretativa que resuelve el problema de la consulta previa. En Ecuador sostenemos varias formas de consultar al pueblo. En el caso de los proyectos extractivos existe la consulta previa. Y en el caso de cosas o de temas que requieren modificar la Constitución tienes la consulta popular. El Ecuador pasó en febrero del año pasado una consulta popular que modificó algunas cosas en la Constitución, incluso prohibió ciertos sitios para actividad extractiva. La consulta previa es enfocada a la actividad minera como tal. Y la consulta previa es un derecho a los colectivos y comunidades en territorio a ser consultados si un proyecto tiene o no impacto sobre ellos y cuáles son sus preocupaciones. ¿Por qué la consulta previa es la vía correcta y no la consulta popular? De hecho, en Bauru tenemos el proyecto aquí en Sacocha, muy pronto una consulta popular, en la elección de alcaldes van a preguntarle a la gente y esa consulta popular es ilegal, completamente ilegal. Pero la consulta previa, que es la vía correcta, establece la Constitución, debe ser realizada con ciertos parámetros, pero su función es retroalimentarse a aquello que preocupa a la comunidad y que la comunidad puede expresar su preocupación. No es una consulta de sí o no. No es una consulta de si el proyecto se hace o no se hace, sino si se hace, ¿cuáles son sus preocupaciones y cómo impedimos que eso impacte en su calidad de vida y cómo además proponemos que a la salida de ese proyecto, que puede ser 10, 15, 20, 100 años, ustedes como comunidad se hayan visto beneficiadas realmente de ese proyecto. ¿Y por qué es así? ¿Por qué no es un sí o no? Porque la misma Constitución establece que la decisión sobre el desarrollo de un proyecto en sectores estratégicos, particularmente minero extractivo, depende del Ejecutivo Central. O sea, el Estado central es quien toma la decisión y eso tiene todo el sentido. Porque si bien es cierto, un proyecto minero tiene injerencia en una zona específica y obviamente cercanía con una zona de influencia a una comunidad específica, su impacto no se remite solamente a eso. El impacto de un proyecto minero por la cantidad de regalías, réditos, carga de trabajo, transferencia de tecnología, pago de impuestos que tiene, tiene un impacto nacional. El ingreso que un proyecto minero va a representar para el Estado tiene un impacto nacional y no se puede dejar una decisión a un sitio o a un grupo específico por encima de los demás. Porque el derecho del Estado, tanto por los altos nevados, el mar territorial, etc., es igual en el subsuelo y el subsuelo pertenece al Estado y el Estado somos todos. Deberíamos ser entonces consultados todos. Pero lo coherente de esto que estableció de los aciertos de la Constitución del 2008, que hay varios aciertos y varios desaciertos, dentro de los aciertos está haber permitido que sea el Estado central quien con una visión nacional decida si el proyecto se hace o no se hace en última instancia. En este momento precisamente me cabría una pregunta. ¿Hasta qué momento el interés particular de un sector del país, digamos el caso del petróleo en el Yasuní, debería sobreponerse a dos cuestiones muy habladas, muy dichas? El derecho de ambiente, el derecho de la preservación y el derecho de la zona de los no contactados, las personas no contactadas que viven en esa zona. ¿Debe eso privilegiarse ante un interés nacional? Hay visiones difíciles de ser, digamos, convergentes en ese caso, pero le doy mi criterio personal. En el caso del ambiente, con muy pocas excepciones, un proyecto minero no puede ser coexistente con el ambiente. Existen proyectos mineros desarrollados en parques nacionales, en países con normativas iguales o más estrictas que el nuestro. Es normalmente la falta de información y de acceso al verdadero impacto que el proyecto tendría lo que genera un rechazo cuando el sector ambientalista se opone al sector minero. Es precisamente el desconocimiento lo que lleva a ese rechazo. Las ONGs ambientalistas normalmente provienen de un financiamiento con un origen político, pero no quisiera desmerecer a todas porque existen también iniciativas de personas reales, con intereses reales, que les preocupa realmente la afectación a la naturaleza y que no debería yo desmerecerlas. Y es a esas a las que me refiero, aquellas que tienen justas preocupaciones respecto al impacto que va a tener un proyecto en el ambiente. Para esas la respuesta es socialización e información. También medición del impacto. Existen soluciones. La tecnología ha llevado al desarrollo de los proyectos mineros para establecer el menor impacto posible y no solo por un tema de preocupación, sino también por un tema de lógica económica. Mientras yo más impacto, yo más remedio. Y mientras yo más remedio, más caro resulta. Y si más caro resulta, menos rentable es el proyecto. Hay una visión ya no solamente ambiental, ecológica, también económica, para que una empresa minera quiera hacer el menor impacto posible. Entonces, en el tema ambiental, yo creo que con muy pocas excepciones, hay lugares que no permitirían tener esta dualidad de un proyecto productivo de desarrollo extractivo con el ambiente. Un ejemplo natural sería Galápagos, por ejemplo. Un ejemplo donde no habría, no puede coexistir. Ahí no hay coexistencia. Una cosa u otra. Ahí no podría existir. Se ha hablado también de una que otra cosa, y yo sé que este es un tema muy personal suyo, sobre el tema Palo Alto. Existe enorme preocupación por la comunidad, sobre todo por el otorgamiento de las licencias ambientales a estos proyectos. Y ahí tomamos un poco lo que mencionabas hace un instante. ¿Dónde termina el interés particular o el interés en protección, el interés protectivo respecto de dónde se terminan las necesidades de un Estado a través de sus habitantes? ¿Qué sucede con Yasuní? Yasuní fue una enorme preocupación, tuvo muchísimo ruido, se convirtió en un discurso político para muchísima gente. Las revoluciones han ido bajando en el tiempo, se ha ido visitando en territorio el desarrollo del proyecto, el impacto ha sido, no mínimo, porque existe un impacto, pero ha sido un impacto que es controlable, medible, regulable, trazable, pero sobre todo ese incremento de reservas para el Estado, esa nueva extracción para el Estado, representa parte de lo que hoy nos permite estar equilibrando la economía de un país. Entonces, sí, necesitamos establecer un poco hasta dónde esta línea, esta fina línea se rompe. Preferimos tener petróleo bajo tierra, oro bajo tierra, cobre bajo tierra, hierro bajo tierra, plata bajo tierra, o apuntamos a hacerlo de una forma, con una producción responsable, con un desarrollo tecnológico correcto. si lo mantenemos bajo tierra tendremos que buscar otras fuentes para establecer y eliminar la pobreza. El enemigo común de un país, en el caso de Ecuador, es la pobreza, no es el político, hay otros elementos, la corrupción, etcétera, pero el enemigo común es la pobreza. Y si queremos combatir la pobreza, la pobreza solo se rompe rompiendo el ciclo de la pobreza. Y el ciclo de la pobreza está muy arraigado en países como el nuestro porque somos países agrícolas y esto es romper un paradigma probablemente con la discusión. El ciclo de la pobreza está ligado a la agricultura porque aquel dueño de la finca, aquel dueño de la extensión de tierra es una suerte de dueño feudal donde sus empleados difícilmente van a tecnificar o a cambiar su calidad de vida en el transcurso del tiempo. El que trabaja en una bananera corta banano, cuida banano, cuida surcos, lleva agua. Él, su hijo, su nieto, su bisnieto, su tataranieto, mientras el banano sea valioso seguirá haciendo lo mismo. Es lo mismo con el cacao, lo mismo con el choclo, maíz, etc. No va a haber una ruptura del ciclo de la pobreza. Entonces, claro, el Estado lucha para llevar escuelas a la zona de desarrollo para que haya capacitación y formación tanto primaria, básica como técnica para estos jóvenes y niños que viven en las zonas agrícolas. Pero, ¿qué sucede con ellos? Si se forman a nivel preescolar, luego escolar, bachiller, ¿a dónde van a trabajar? Si la única fuente de empleo que se genera en su territorio es la misma que tienen sus papás, por ejemplo. Va a ser el mismo ciclo que el Estado invirtió en alguien que no va a usar lo que estudió, lo que aprendió en territorio. Si migra a las ciudades donde existen universidades, va a aprender profesiones que no le permiten volver a su suelo porque no hay mercado para ellos. Se hacen abogados, se hacen médicos, no pueden volver a su suelo porque no hay mercado para ellos. Entonces, el Estado invirtió en alguien que va a migrar. Llevaste educación a un sitio que necesitaba educación y el resultado no es mejorar la calidad de vida en territorio, sino incrementar la migración hacia las grandes ciudades que tienen un costo independiente. Para romper el ciclo de la pobreza que nos genera actividades arraigadas en nuestra cultura como la agricultura, tradicionales, tú necesitas tecnificar e industrializar. Pero no este discurso de bueno, saco una fruta y hago mermelada de esa fruta. Eso no tiene mucho sentido. Si yo soy extractor de cacao, pues voy a hacer un buen chocolate y voy a venderlo. Está bien que lo hagamos, hay iniciativas valiosas de eso, nuestro producto está llegando al extranjero, pero sigue siendo mínimo. El efecto es mínimo porque aquel que cosecha el cacao va a seguir cociendo cacao, no se va a convertir en un exportador de una marca internacional. El camino es tecnificar y tecnificar a través de la industria, no eliminar la agricultura, todos podemos coexistir, eso es lo más importante. La minería permite generar trabajo tecnificado porque aquellos que están en territorio van a ser la mano de obra a las cuales la compañía va a acceder para su trabajo. Y entonces, inicialmente serás conductor, serás proveedor, trabajarás en servicios de alimentación, serás asistente técnico, pero al paso que avanza el proyecto se generan oportunidades de capacitación dentro del territorio que hace la misma empresa, el caso del Unding con Fruta del Norte es eso, ellos han capacitado centenares de personas para darles capacidades técnicas que no tenían y que no iban a recibir porque tienen 20 años o 25 años de trabajo más en ese proyecto. Entonces, y esas capacidades técnicas sirven para ese proyecto pero sirven para todos los proyectos. Porque es como si uno piensa un ingeniero geólogo, el ingeniero geólogo sirve en Ecuador pero sirve en cualquier lugar del mundo. Los técnicos relacionados a administración de maquinaria, mantenimiento de equipos, recuperación de suelos, exploración, toma de muestras, todos esos técnicos aprendieron eso para ese proyecto, sirven en cualquier lugar del Ecuador y en cualquier lugar del mundo. Aprenden herramientas y competencias que van a poder replicar en cualquier sitio y eso es lo valioso de apuntar a industrias. Estamos hablando de la extractiva básica, sacar piedra para convertirla en un producto intermedio probablemente concentrado. Eventualmente querremos poner refinerías como tiene Chile, eventualmente querremos hacer productos derivados, tecnología, cobre ya. Chile ya no solo refina el cobre, ya lo exporta como cátodos y ánodos, ya tiene un producto más cerca al final que al original. Esa industrialización Chile la tiene y Chile hoy exporta cobre a China pero a nosotros no exporta tecnología. Claro. Lamentablemente en televisión el tiempo es corto y limitado. Te agradecemos mucho por lo que nos ha dado hoy día y esperamos de que nuestro público lo haya recibido con la misma forma tan clara como lo has podido explicar y esperamos que no sea la última vez que te tenemos. Muchísimas gracias, trae siempre la orden. Podemos hablar, seguir hablando de minería que me doy cuenta que es un tema en derecho y en la práctica inagotable. Inagotable. Agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes amigos por acompañarnos como lo hacen semana a semana. Por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política y Actualidad. Los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz. En estos momentos en los que la violencia se ha hecho presente de muchas formas busquemos la paz, practiquemos la paz y llevémosle en el corazón precisamente para que no se den esos actos de violencia que se han venido dando. Hasta otro momento conmigo. ¡Gracias!